Aquí estoy Quiero que de pronto tu figura se aparezca Porque ayer me dijiste que se terminaría nuestro amor Y que ya no querías más mentirle a mi pobre corazón Mira como estoy llorándote, mira como estoy extrañándote Porque fue de piedra tu corazón que ni una gota de piedad me dio Mira como estoy llorándote, mira como estoy extrañándote Porque pasa el día y no llegas tú De plano perderé la calma si no estás aquí Aquí estoy En el bar muy triste y esperándote Quiero que de pronto tu figura se aparezca Porque ayer me dijiste que se terminaría nuestro amor Y que ya no querías más mentirle a mi pobre corazón Mira como estoy llorándote, mira como estoy extrañándote Porque fue de piedra tu corazón que ni una gota de piedad me dio Mira como estoy llorándote, mira como estoy extrañándote Porque pasa el día y no llegas tú De plano perderé la calma si no estás aquí